Los ajos. Aunque los ajitos crecen todo el año, si los plantamos fuera de primavera, tardan muchísimo en crecer. Pueden tardar 8 meses y más. En cambio, si los plantamos con el calor en la primavera, van a tardar unos 4 meses o algo así. Entonces, ¿lo que hacemos qué es? Bien, simplemente conseguimos los dientes de ajo en el mercado y vamos a elegir los dientes de ajo más grandes. No cualquiera, sino los más grandes, para que den un mejor resultado. Bien, ya les mostré. Vamos a empezar a elegir los ajos grandes y después de aquí vamos a pasar a sembrarlos en un almácigo y en otro video les muestro cómo los sembramos en una botella. Ah, una cosa importante antes que nada. Ahora, recuerden que hay empresas que tratan los dientes de ajo de tal manera que después no son más férviles. No sé qué producto químico usan. Entonces es posible en algunos casos que los ajos no crezcan. Pero eso no es culpa nuestra, ni de la naturaleza. Es culpa de las empresas que los tratan para que no sean seres vivos después de que se vendan. Bueno, sigamos con la siembra de ajos. Por supuesto hay que arar la tierra. Acá tengo un pequeño almácigo, muy pequeño, donde van a entrar unos 16 ajitos, pero hay que arar la tierra. Pero al arar la tierra uno lo hace con instrumentos, pero yo a veces lo hago con un cuchillo. Este cuchillo que me acompañó en muchas aventuras. Como ustedes saben, yo viví en Ecuador, conozco la selva de la Amazonia, conozco muchos lugares del mundo, y hay que llevar cuchillo. Y a veces uso este cuchillo, que no es la herramienta perfecta, pero que a mí me trae muy buenos recuerdos. Un antiguo cuchillo. Acá hubo una brújula antes. La brújula se perdió en la Amazonia. Ahora, ¿qué hacemos? Haramos la tierra. A cuchillo. Y vamos sacando. La vamos corriendo hasta que dejarla hasta 20 centímetros. Bien, bien, bien porosa. Este trabajo hay que hacerlo. Les guste o no, usen la herramienta que usen, van a tener que hacerlo. Y de paso, vamos buscando las lombrices que hay. En esta tierra hay muchas lombrices. Entonces, las lombrices vivas que rescatemos de aquí, las pasamos a otras macetas, para que les dé vida a otra tierra.